A pesar de que yo estudié economía, sentía que me hacía falta una guía o mayor información sobre cómo tener un mejor control de mis finanzas personales, además de que tenía la noción de que para poder invertir necesitaba ser millonaria, tener grandes sumas de dinero para poder hacerlo y que una persona común y corriente, costarricense como yo, pues era algo casi que imposible. Para mí de las cosas más importantes que me ha dejado el taller es ese cambio de mentalidad. Hola, soy Andrea Moreno y vengo a compartirles un poco sobre mi experiencia con el taller de MasterKit. Yo conocí Deliver mediante las redes sociales, fue específicamente en un live de Financultura y Bourbon que conocí la página y justamente en ese momento estaba en búsqueda de información sobre cómo invertir dinero. A pesar de que yo estudié economía, sentía que me hacía falta una guía o mayor información sobre cómo tener un mejor control de mis finanzas personales, además de que tenía la noción de que para poder invertir necesitaba ser millonaria, tener grandes sumas de dinero para poder hacerlo y que una persona común y corriente, costarricense como yo, pues era algo casi que imposible. Para mí de las cosas más importantes que me ha dejado el taller es ese cambio de mentalidad. Está bien querer ser millonarios, está bien querer retirarse joven, dedicarle tiempo a las cosas que a uno le apasionan, sea trabajar, pasar tiempo con la familia, viajar, todo eso está bien y es parte de ese cambio que te enseñan durante el taller y es la base para poder continuar con los siguientes módulos. Gracias al taller también he logrado tener un verdadero presupuesto, no ha sido algo de la noche a la mañana, requiere de orden y disciplina, pero es algo que realmente le cambia a uno el día a día. Ahora con el manejo intencional de los ingresos y gastos, con la modalidad de los frascos, ahora sé hacia dónde va mi dinero todos los meses y no tengo que acudir a tarjetas de crédito u otros medios de endeudamiento. Además, gracias al acompañamiento de Gustavo, estoy en el proceso para poder invertir en fondos indexados, que era justamente una de las opciones que yo estaba buscando para poder invertir. Al principio honestamente me sentía un poco indecisa si llevaré este taller o no, pero créanme que no me arrepiento en lo absoluto de haber tomado esta decisión. Las herramientas, todo el conocimiento que tienen Gustavo y María Laura son súper valiosos y más bien me arrepiento de no haber tenido esta información con anterioridad. Siento que esta información deberían de darla en las universidades, debería impartirse desde que los chicos entran a la escuela, porque realmente es información que a uno no le dan. Así que si están pensando en obtener este taller, se lo recomiendo al 1000%, van a ver que van a tomar mejores decisiones en el futuro. Y además que el trato de María Laura y de Gustavo es excelente, ellos están ahí para apoyarlo con cualquier consulta que uno tenga y de verdad que es una plataforma, un material excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!